¡Vamos! ¡Vos celebraste, tengo nunca! ¡Sobre la pena de morar! ¡A la muerte y a quien les sirve! ¡No se le pate! ¡No se le pate! ¡No se le pate! ¡Una, dos! Vosotros somos las arañas y las arañas se estaban fijando por la ventana de su casa, a ver todos fijándose por la ventana y decían que esos elefantotes, trompudos, gordos y prietos se están columpiando y ¿qué creen que hicieron las arañas? ¡Una, dos! Vamos a cantar y vamos a decir los elefantes, ¡una, dos, tres, dos!